Como ya les hemos venido contando los últimos días, el conflicto del clan Moedano Jurado sigue más vivo que nunca. Pero lo cierto es que Rocío Carrasco no solamente mantiene una guerra abierta con la familia de su madre, sino que a esta guerra se le suma Raquel Mosquera. Recordarán que Raquel Mosquera fue la segunda esposa de su padre, Pedro Carrasco. Y es que recientemente se ha emitido el último capítulo de En el nombre de Rocío, un capítulo en el que Rocío Carrasco hablaba sin tapujos sobre cómo fue realmente la relación entre su padre Pedro Carrasco y Raquel Mosquera. Unas declaraciones que parece no haberle sentado bien a la colaboradora de Viva la Vida que ha remetido duramente contra Rocío Carrasco. Lo cierto es que pese a que Pedro Carrasco fallecía en el 2001, su recuerdo sigue más presente que nunca, puesto que su herencia ha traído mucha polémica. De hecho, esta herencia le ha servido a Raquel Mosquera para pasearse por los platos todos estos años de su vida. Además, ha dado siempre un discurso que nada tiene que ver con las declaraciones que ahora hace Rocío Carrasco. Raquel Mosquera ha asegurado siempre que ella no se interesaba por la herencia material de Pedro Carrasco y que sólo quería guardar recuerdos de su marido. Pero la verdad es que no es así tal y como lo cuenta Rocío Carrasco, puesto que la hija de la más grande asegura que tan sólo le pidió a Raquel Mosquera el cinturón de campeón del mundo de su padre, pero que jamás ésta se lo dio. No todo se queda aquí porque también ha habido un grave conflicto en torno al piso que Pedro Carrasco tenía en el Paseo de la Habana. Un piso que mientras viviera Raquel Mosquera era usufructuaria vitalicia de él. Pero lo que ocurrió es que Rocío Carrasco se enteraba de que la Mosquera estaba alquilando el piso a sus espaldas, cosa que obviamente no le gustó a la hija de Pedro Carrasco e inmediatamente le solicitó abandonar el piso. No se van a creer lo que les voy a decir ahora mismo porque Raquel Mosquera le pidió a cambio la estratosférica cifra de 24.000 euros para salir definitivamente del piso. Un conflicto que se agudiza, puesto que evidentemente la relación entre ambas es mala y la reconciliación está muy lejos de producirse. Por supuesto, como sabrán, los viejos tiempos entre Rocío Carrasco y Raquel Mosquera ya quedan lejos. Pero no sabremos si esto terminará aquí, puesto que ahora mismo Rocío Carrasco está dispuesta a contar su verdad y por una vez recuperar todo lo que es suyo, lo de su padre, lo que le pertenece. Que como Raquel Mosquera aseguraba en su momento, ella no disponía de nada, cosa que se ha visto y se ha comprobado que no era así. ¿En qué quedará el conflicto entre ambas? Pues les contaremos las últimas noticias aquí en cotilleo.es. ¡Gracias!